¡Hola, viajeros! Bienvenidos, esta es la Laguna Verde en el cráter del volcán Azufrán. Aquí en Colombia, en el departamento de Nariñez. Viajar es respirar aire puro, es oxigenar la mente, es reconciliarse con el mundo y recuperar la confianza en la humanidad. Esa misma confianza que los medios de comunicación nos han obligado a perder. Hoy estoy disfrutando de este lugar gracias a la confianza que una mujer hermosa depositó en mí. Ella, junto a su familia, me abrieron las puertas de su casa y gestionaron los permisos necesarios para que yo no me fuera de su tierra sin conocer el gran Chaitán. De corazón, gracias. Gracias por tanto. Bueno, ya hemos llegado al Espino, ya nos hemos encontrado con el guía, es el de la moto azul. Y vamos a ir a parquear las motos y empezar nuestra caminata. Tranquila, coja y entra, buenos días. Este día les voy a hacer el acompañamiento de aquí del Espino, el corregimiento de Zapuyes, en principio. Hasta la parte alta del volcán Azucar. Hasta allá, la moto. Vamos a tener una caminata de unas tres horas a cuatro horas, depende del paso que llevemos. La mayoría del camino va a ser bien empilado, por eso hay que tener que cuidarlo para subir. Vamos a hacer algunas paradas para ir charlando un poco. Este lugar pertenece a cuatro municipios, que es el municipio de Zapuyes, donde nos encontramos ahorita. El municipio de Tucardes, que está al fondo. El municipio de Huachabez, que ya es por la parte de atrás. Y el municipio de Miami, por la parte de acá. Cuatro. Cuatro municipios. La extensión que tiene en hectáreas son 7200. Molita silvestre. Sí, a ver otra mora. Eres un espino. Están dulcecitas, ¿quieres flor? Aquí llegaban los turistas, llegaban las motos, los vehículos. Y cuenta la historia. El señor a lo que murió, se aparecían las almas de personas aquí. Llegaban personas a este lugar ya por la noche, entundados. Se metían aquí, el duende los dormía. y a las mujeres bonitas todo eso el pelo les estresaba con una trenza diferente de la punta hacia arriba siempre les hacía entonces más que todo eso las mujeres ya pasaron directo por eso lo hicieron así para que no lo ingresen ahí ah o sea que si no entras en tunda o que claro, dicen que el alma del señor está ahí dentro o sea el señor murió ahí dentro el murió tenía como más de 100 años o sea murió, murió ¿y hace cuánto fue? hace poco, no mucho pero él siempre permanecía en esa casa ¿y no tenía familia? no, él era solo él no era ni de ese lado él era de acá del Putumayo esa se llama guaja esa es la planta del duende ¿esta es la planta del duende? sí, donde allí son las quebradas teniendo en cuenta que está el duende opa qué respeto hay que tenerle a todo esto la naturaleza tiene alto respeto por eso acá se acostumbra apenas se llega en la parte alta del del volcán llegar en silencio no gritar si no se nubla totalmente y uno se pierde ya en esta parte se empieza a cerrar el camino ya estamos entrando al bosque dice él que es más o menos un kilómetro de camino así claro está más cerrado por lo que no ha habido turismo ¿no? el camino ya se está cerrando este sitio es reconocido que vamos a pasar por donde anteriormente eran unas quebradas hay unos túneles en planta en vegetación y va a ser un recorrido de la ruta 10 minutos vamos a ingresar entonces a los túneles naturales ay qué lindo wow mira esta hermosura miran qué lindo si es oscurito pero esto es una fábrica de agua pasó un lobo por acá miren la huella si van a subir por acá este camino es el recomendado miren esto tan lindo y por aquí dice él que era las quebradas y como hay veces meses que llueve casi todos los días la agua se acumula y la arena como es fácil de dañarla va haciendo esos huecos que se miran aquí aquí se terminan ya los túneles mira si uno viene pareciera que no hay nada tienen sonidito bien extraño como se llama tomatico tomatico miren la planta miren esto tan hermoso aquí ya llegamos al valle de los frailejones entonces él nos cuenta aquí que por el otro sendero no hay mucho frailejón entonces lo que están haciendo es llevándose estas pequeñitas para llevarlas allá y las están sembrando donde antes hubo frailejones tantas son tan sabias que cuando ya están tan grandes como esta pueden soportar un incendio las pequeñitas si no miren esta igual se quemó esta partecita pero acá siguió viva bueno aquí llegamos a esta parte que es lo que le llaman el humedal pues miren por eso recomiendan venir con botas o zapatos que se puedan mojar aquí llegamos a la primera lagunita son cuatro pero esta es la única que está fuera del cráter del volcán esta laguna la llaman la laguna de los muertos porque según cuentan esto era un camino de herradura entonces pasaban por aquí muchos caballos se quedaban enterrados y pues se morían aquí estamos en la laguna negra esta es la primera laguna que está dentro del cráter del volcán y la segunda de todo este recorrido dicen que se llama la laguna negra porque tiene algas negras y el color de la tierra es negra también nos dijeron que era muy profunda aproximadamente unos 70 metros se puede nadar ahí aunque es demasiado fuería y tienen que ser unos expertos nadadores este sitio se encuentra cerrado al público desde hace tres años pero como en esta vida es mejor tener amigos que plata bueno gracias a un permiso que lograron conseguir unos amigos estoy hoy acá estamos haciendo también una jornada de recolección de basura de limpieza entonces bueno aquí estamos y estoy súper feliz súper agradecida porque pensé que ya me iba a ir de Nariño sin conocer esta maravilla y bueno miren qué afortunada soy entonces aquí llegamos a la laguna verde pero esta primera si la ven es en forma de cuadrado nos cuenta el guía que esta laguna fue hecha por los indígenas para hacer sus ofrendas por eso tiene esa figura y antes se llamaba la laguna barrosa porque alrededor hay mucho barro entonces antes esta laguna era transparente y lo que resaltaba era el barro ahora pues ya como está tan cerca al volcán cambió su color y ya está digamos que poniéndose más verdecita como la otra que ya vamos a ver y por eso se quedó ahora como laguna verde esta es la parte más activa del volcán ya vamos para las parolas viajar viajar no es solo desplazarse para tomarse una foto no es solo ir y pasarla bueno hace falta adentrarse en los lugares que visitamos y generar conciencia entender que la naturaleza es un templo sagrado cada día reflexiono más acerca de mi estilo de vida sé que todos nacimos con una misión en el mundo y me pregunto si tal vez la mía es utilizar mis viajes para educar y generar conciencia a todo el que me sigue aún no lo sé por ahora sigo en esa búsqueda que hoy me trajo hasta laguna llena de energía ¿qué tal a caminar? bueno está usiva pero pero bien vale la pena las cosas bonitas siempre están en una parte muy escondida muy una experiencia muy alentadora después de una caminata muy ardua acollida miren la sorpresa que tenemos una cosa hermosa esto bueno nos dicen que esta es la parte más activa del volcán toda esta parte es el cráter del volcán y esto que se ve aquí amarillito para los que por ahí no conocen esto es el azufre y estas son fumarolas aquí ya huele azufre y sale vapor bien caliente esta laguna tiene kilómetro y medio siempre es bien larguita los lados de acá a los extremos tiene 60 metros de profundidad y allá en la parte del centro no se le ha podido hacer la medición porque dicen que hay un remolino entonces todas las lanchas que me dio se van a acercar como que se las llevan este volcán está todo el tiempo pues haciéndoles mediciones Corponariño miren allá se ven las casetas que es donde ellos vienen a hacer sus estudios aquí llegamos a la parte baja de la laguna esta ya es agua calientica allá si el agua dicen que es fría aquí vienen a bañarse dicen que esto es agua medicinal y que estas algas curan enfermedades esta laguna tiene tanta magia que hasta petroglifos se encuentran acá miren esto este volcán tiene 4.080 metros allá en la parte alta y aquí en esta parte ya de abajo de la laguna más o menos estamos a unos 3.800 después de una caminata está de 5 horas nos demoramos salimos desde el espino dicen que hay otro camino por Túqueres que es un camino más suave pero este no lo recomendaron porque es más bonito y si realmente vale la pena es súper súper lindo ahora vamos ya de regreso después de 5 horas de caminata vamos a ver cuánto nos demoramos de regreso un volcán más una experiencia espectacular muy muy recomendada para todos pues ahora sí nos despedimos de este bello lugar se ve la luna y una estrellita nos mataron compañeros de la organización nos amenazaron yo tuve que salir dos años no 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 no